Ahora sí, la presentación del doctor Pablo Acosta Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados Alem 790, horario de 9 a 12, teléfono 438-6065 Whatsapp 2494-629972 Doctor Pablo Acosta, qué gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Claudio, Rodolfo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, por cierto, muy buenos días Y bueno, vamos a hablar de algunos temas que generan siempre algún tipo de inquietud Y que buscan algún asesoramiento quienes llegan a ese momento El momento, por ejemplo, de la renovación de los contratos de alquiler Creo yo que es uno de los momentos claves ¿Cuáles serían las pautas principales para tener en cuenta al respecto? Bueno, sí, Rodolfo Esto es un tema, uno de los momentos más críticos de la relación contractual Críticos decimos por el tema de que, bueno Se empiezan a suscitar temas relacionados con el tema del precio Con el tema de que por ahí el propietario quiere maximizar su renta Y por el otro lado el inquilino que pretende pagar un tanto menos Y bueno, por cuestiones lógicas y que ya sabemos Así que, bueno, dentro de ese entorno se suscitan una serie de cuestiones Que es importante señalarlas ¿Cuáles serían algunos de estos puntos que no debemos dejar pasar por alto? En primer término, en primer término, hoy por hoy, como hemos dicho Está la posibilidad de denunciar un domicilio electrónico en los contratos Es una de las importantes reformas que ha establecido la ley ¿Qué significa esto? Independientemente de, quiero aclarar, ¿no? A toda la audiencia Independientemente de que se denuncie un domicilio electrónico También puede hacerse en el domicilio especial constituido en el contrato Una posibilidad que tienen las partes Digo posibilidad porque no es obligatorio De notificarse tres meses antes de Durante los últimos tres meses antes del contrato de alquilar De la posibilidad de establecer una reunión A los efectos de acordar una renovación contractual Esa posibilidad debe hacerse dentro de un plazo específico Que es de 15 días 15 días donde deben ajustarse Cuestiones principales relativas a lo que es el tema del precio Que es generalmente el punto más álgido del contrato El tema del precio, lo sabemos hoy Con todas estas cuestiones del público y notorio conocimiento Que estamos viviendo Que, bueno, para el propietario a veces queda Digamos, un poco exiguo Digamos, por el tema inflacionario Y por el otro lado, para el inquilino Que le cuesta de alguna manera Encaminar un precio mayor Por el tema de, bueno, que los sueldos tal vez Los salarios no han aumentado lo suficiente Entonces, bueno, ahí es donde está el punto más crítico de la contratación Exactamente, la negociación, como quien dice Para llegar a algún acuerdo Para continuar o no con el contrato ¿Cuáles serían los plazos mínimos Que hay que respetar cuando uno hace una renovación de contrato? Bueno, respecto de los plazos mínimos Ya hemos dicho que tanto para cualquier tipo de destino Sea habitacional, es el que normalmente conocemos como vivienda O los plazos otros, referidos a otros destinos Debe ser con un mínimo de tres años Pero vale hacer una aclaración Y esa aclaración es respecto de Si pueden hacerse contratos por plazos menores A ese mínimo legal Y hay dos supuestos específicos Que son de aplicación bastante reiterada Y uno de ellos Uno de ellos es el tema de lo que Se denomina prórroga La prórroga contractual Donde el locatario Conforme a lo que establece la ley Puede renunciar, digamos, a ese plazo Puede renunciar a ese plazo Si se encuentra en la tenencia de la cosa ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un contrato que le sirva de base Un contrato anterior A efecto de establecer Y acordar con el propietario Un plazo menor al mínimo establecido por ley Que es de tres años No olvidemos que esta ley es de orden público Y en ese sentido Las partes pueden pactar lo que quieran Pero no pueden apartarse De principios que rigen la materia Como por ejemplo el tema del plazo mínimo Pero bueno, como toda regla Siempre hay excepciones Y esta es una de ellas Pero recordemos Siempre tiene que haber un contrato Que sirva de base anterior Y el locatario O sea, el inquilino Tiene que encontrarse en la tenencia de la ley Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta Es especialista en temas inmobiliarios Pablo, más allá de las cuestiones formales Que obviamente a la hora de renovar Un alquiler son necesarias A partir de tu experiencia A partir de lo que vos charlas Con el dueño de una propiedad De un inquilino ¿Qué pasa cuando? A ver, el inquilino está conforme Con la propiedad A ver, el que tiene la propiedad Está conforme con el inquilino Porque es pagador Porque cuida la propiedad Digamos, este vínculo Que en general A ver, a veces se liman cuestiones Que tienen que ver con No sé, los valores O cuestiones Y por ahí Es preferible Preservar esa cuestión De vínculo A buscar otro inquilino Que por ahí No se sabe Si va a tener las condiciones Del que, bueno En principio termina el alquiler Sin lugar a dudas, Claudio Yo siempre Es un consejo Cuando viene Viene alguna consulta Alguna problemática específica Acerca más que nada De las desinteligencias Que se producen en el precio Yo siempre le digo Que si es un buen inquilino Por supuesto Comento al propietario Representante del propietario Que lo conserve No tenga dudas En conservarlo Porque en realidad Es la mejor manera De seguir adelante Donde hay buena fe No hay vuelta Es así de simple Y hoy por hoy Sabemos que Sabemos que la situación Es difícil Y por eso es muy importante Cuidar a una persona O un inquilino Que cumple Y que Por sobre todas las cosas Que preserva Y conserva La propiedad Porque a veces También Hay una problemática Muy grande Con eso Y realmente Es una cuestión También a tener en cuenta El tema de la conservación De la propiedad Que da para charlarlo Más adelante Sí, sí Correcto Estamos conversando Con el doctor Pablo Acosta Especialista en temas inmobiliarios Bueno, y el tema Bueno, volviendo al tema De contratos ¿Puede haber contratos Con una finalidad específica? ¿Cómo es esta situación? Es una de las excepciones También a la regla Del plazo mínimo Los contratos Con una finalidad específica Son contratos Que se realizan Más que nada De efectos De cumplimentar Con una función económica O tal vez Con una cuestión Relacionada Con el trabajo Ustedes Bien saben Bien saben Que nosotros Acá en la ciudad Tenemos una rotación Permanente De gente Que viene Por motivos laborales Y bueno Dentro de esa cuestión De los motivos laborales Encuadra esta cuestión De los plazos mínimos A tener en cuenta Porque realmente Hay gente que viene Tal vez por seis meses A trabajar en la ciudad Ocho meses Hay varios casos específicos Y bueno En realidad Puede apartarse De ese caso De lo que es Esta materia De lo que es El plazo mínimo Contemplado De los tres años Correcto Y ahí si hay excepciones Pablo Si, si es una excepción A tener en cuenta Y que es completamente Válida Por supuesto Con un contrato de trabajo Debidamente justificado Para no caer O incurrir También en cuestiones Que a veces Son en fraude A la ley Y que también Es algo que hay que tener en cuenta Nos preguntan Por acá nos preguntan Otro tema Que seguramente Al ser un capítulo aparte El tema de estudiantes Si también estaría encuadrado Dentro de esta situación Que uno no sabe Digamos en definitiva Cuánto tiempo Va a necesitar esa casa Sí, es una finalidad También específica En este caso El fin es el tema Del estudio Vienen acá A capacitarse Y bueno También es una posibilidad Pero normalmente En esos casos Lo que se hace Es establecer El tema del contrato Del plazo mínimo De los tres años Con una cláusula de escape Que es el tema De una cláusula Por resolución anticipada Es decir La posibilidad Que tienen las partes De dejarse En efecto el contrato O el distrato Que es una posibilidad Que les cabe Y en muchos casos Se inserta una cláusula Donde se exime De pagar indemnización Por resolución Al estudiante Que perfectamente Vienen con los padres Y aclaran Esa situación De antemano Y a veces Redactamos contratos Contratos Con ese tipo De cláusulas Por eso Es importante Sabarlo también Correcto Pablo Gracias por este contacto Con la radio Con el canal del eco Como siempre Es interesante Alem 790 Pero obviamente Me parece que Por estos días De confinamiento El whatsapp Sigue siendo La vía Más adecuada Para tomar contacto Contigo Por lo menos Por estos días ¿Verdad? Al menos por estos días Si vamos a ver La semana que viene A ver que acontece Si Dios quiere Y bueno Vamos a ser optimistas Y bueno Cualquier cosa La gente ya tiene Mis contactos Así que Estaremos Bajo esta vía Para tenernos en cuenta Exactamente Ahora nosotros Reiteramos El 24 94 62 99 72 Repito 24 94 62 99 72 Alem 790 Pero Contacto Vía whatsapp Primero Gracias Pablo Por este contacto Gracias a ustedes A la audiencia Por supuesto Y bueno Que tengan una muy buena semana Igualmente El doctor Pablo Acosta Especialista En cuestiones inmobiliarias Charlando con nosotros Aquí por las dudas Que usted no haya escuchado Van todos los datos Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados Alem 790 Horario de 9 a 12 Para contactarse con el doctor Pablo Acosta Teléfono 438 6065 Whatsapp 24 94 62 9972 Lo chau Un salpé Chau Basta We Chau 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 Gracias.